Hola, ¿qué tal amigos de Rodos TV? Los saluda su amigo El Cimarrón. Y bueno, todos tenemos el concepto de que los luchadores de repente no terminaron ni la secundaria. Cuando estás niño tú le dices a tu mamá, mamá quiero ser luchador, y te dicen, no, eso es para gente que no estudia. Bien, pero estamos con un ejemplo a seguir, estamos con un alumno destacado de Mr. Tempes, el cual no vamos a revelar su nombre, no vamos a decir si ya debutó o no ha debutado. Nos gustaría que, primero que nos dijeras, ¿qué es lo que estudias? Que le digas a la gente, ¿qué es lo que estudias? Bueno, yo soy estudiante de medicina, voy en noveno semestre en la borte. ¿Cómo fue que te nace el interés por estudiar lucha libre? Bueno, pues obviamente primero entrar a la escuela de medicina, y estando pues mucho estrés, mucha presión, mucho tiempo que te quita, y llegó un punto en mi vida que ya no sabía qué hacer de mí, o sea, era demasiado lo que estaba metido en la escuela, y no tenía tiempo para mí, y pues de chiquito, yo siempre fui fanático de las luchas de la WWE, y siempre quise ser de niño, ¿no? Sueño de todos, de niño ser luchador, y luchar en grandes arenas, y pues, una vez me presentaron la oportunidad de, oye, tú estás de lucha en el musical, y también existe, yo no tengo que salir a entrenar, y pues fui, empecé a ir ahí a la colisea con el Don Boy, estuve un tiempo con el Don Boy, y pues el primer día que estuve ahí, que es la primera vez que aprendí a rodar, aprendí a caer, te enamoras de este deporte, y pues aquí estoy, ya tengo ya tres años entrenando. ¿Tu familia cómo lo tomó cuando les dices, sabes qué, papá, sabes qué, mamá, estoy estudiando, pero quiero ser luchador? Sí, pues mi papá, este, me dice, ok, quiero ser luchador, adelante, simplemente no me dejes de escuela, la escuela es primero para todo, y pues es con prioridad, y mi mamá obviamente no le gusta, ¿no? No le gusta el MP, y pues es un niño con sentido, entonces, mi mamá no está muy de acuerdo, pero pues me deja hacer lo que me gusta, y ya con eso. Aquí en la escuela de Mr. Tempes, ¿cómo tomaron cuando les dijiste? ¿Sabes qué? Estoy estudiando medicina. Pues, al principio fue una sorpresa, una incredulidad, no me creían, hasta que empecé a llegar pues con el uniforme y todo, porque salía muy tarde de la escuela, y el amigo me venía para acá, y, pues bien, lo toman muy bien. Y los amigos, la novia, ¿qué te dice de repente? Oye, es eso, es un deporte para vagabundo. Sí, mi novia al principio me decía, no, ¿qué te pasa? Eso es para animales, te van a estimar, y tú vas a ser doctor, tú tienes otro camino que seguir. Pero, pues dejé, mucha gente me criticó, mucha gente me dijo que no lo hiciera, otros tantos, ah, pues estás loco, y se la cubrió. Porque muy poca gente me apoyó, y, pues, dejé de lado todas las opiniones, y, como te digo, desde el primer día dije, está muy padre, todos los días aprendes algo nuevo, todos los días ves que te superas a ti, a ti como persona, haciendo cosas que no pensabas que tu cuerpo podría hacer, y, pues, aquí es todo, estás, te enamoras del deporte, y aquí sí. Sí, pues, de hecho, la prueba de que sí se puede tener una carrera, y el ser luchador es tu maestro, que es contador muy rico, ya muchas veces no es un secreto para nadie. En un futuro, ya que termines tu carrera, ¿piensas combinar las dos cosas, o piensas retirarte de la lucha libre? ¿Qué sigue para ti? Pues, mi plan es, es, obviamente, acabando de la carrera, tengo que entrar al internado y al servicio, que son dos años que estoy encerrado en un hospital, entonces, esos dos años sería desaparecerme, a lo mejor venir a entrenar de vez en cuando, cuando pueda, pero, acabando ese exil periodo, regresar con todo, a seguirle aquí, obviamente como hobby, sin dejar de lado, pues, mi profesión. Pero, pues, seguir en esto, pues, hasta un de corto amante. Sí, pues, viene, ya al ser un médico reconocido, tendrías tu consultorio, y de repente, tus pacientes serían como un plus, ¿no? Ah, mi doctor luchador, como ves, es un mismo dandy, que es quiropráctico. Pues, sí, ajá, sería, igual a lo mejor, ya, pues, depende, ¿no?, del tipo de clientes o de pacientes que tenga, pues, a mí me gustaría tener, totalmente, que fuera algo separado, tanto en mi carrera, como profesional, como de luchador, que no tuvieran, así, mucho contacto entre vosotros. Ok, pues, mira, fue un gusto tenerte, esperamos pronto verte debutar, aclaramos, es una persona que todavía no, todavía no debuta, yo creo que en un par de años, te vamos a ver ya subiendo al reino. Sí, muchas gracias, de verdad, un gustazo que me entreviste, y que me den esta oportunidad y este espacio. Ok, pues, bienvenido, y este fue uno de los alumnos de mis setempres, los despido, ustedes son amigos, y Marron, de Rudos TV. Ok, gracias.